En este caso no de los transportistas propietarios, sino de los conductores, de los ayudantes y de los pasajeros de bus, que es prácticamente los que sufren a diario. No solo los asaltos, sino también ya el cobro navideño de la extorsión. Otro cobro que supuestamente, pues estructuras criminales que no sabemos cuáles son, están haciendo en esta temporada a partir de esta semana. Ya estamos en un punto de la capital de la República, de donde hemos recibido varias llamadas anónimas de transportistas, donde hacen la denuncia para que se le dé a conocer a las autoridades, dejando ver que no hay seguridad, que no hay aquí ningún tipo de policía que pueda al menos ahuyentar a las personas que vienen a ejecutar los cobros o que realizan asaltos en este punto. Y en efecto, aquí en el sector de la San Miguel, de donde nos han llegado las denuncias, no se observa ninguna autoridad. No hay ningún policía en terminales tan concurridas como estas, donde vienen al menos seis rutas. Desde aquí específicamente es donde hemos recibido esta madrugada y ayer esta denuncia, que ya están ejecutando el cobro navideño del impuesto de guerra, y también que están haciendo asaltos incluso en horas de la tarde, cuando es hora pico, y en la mañana donde hay mayor cantidad de gente. Atendemos la denuncia ciudadana, en este caso de los conductores, que son los que muchas veces pierden la vida por este tema, de los ayudantes y de los pasajeros. Ha llegado ya a las terminales de Comayagüela, lo que denunciaban los transportistas en semanas anteriores, lo que es un nuevo cobro de extorsión. No se sabe qué estructura, no se sabe quién es, ya eso es responsabilidad de la autoridad. Investigar, nosotros no lo sabemos, y en efecto, en puntos como estos, no se puede ver autoridad policial. Qué gusto saludarles, junto a René Martínez y Fernando Sánchez. Buenos días.